Hola Castinillas, por fin, después de mucho tiempo pidiéndolo, hoy vamos a hacer una receta que, bueno, somos casi expertos ya. Toda la semana la hacemos. Toda la semana, todo lo también que nos hacemos pizza casera para cenar. Y hoy os vamos a enseñar nuestra receta que queda súper finita y súper fácil. ¡Venga! ¡Empezamos! Lo primero que haremos será poner en un bol el agua. Yo la pongo templada, la caliento varios segundos en el microondas y añadimos la levadura para disolverla con ayuda de una espátula en el agua. Le incorporamos la harina, el aceite y la sal. Y ahora simplemente con ayuda de la espátula debemos integrar los ingredientes hasta que queden unidos. ¿Vale? Sin ningún esfuerzo, simplemente los mezclamos hasta que quede todo integrado y una masa húmeda. Como veis, en un par de minutos la tendréis lista. Queda muy, muy húmeda por el exceso de agua que lleva la masa. Y simplemente tendremos que dejarla en el bol reposar durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, ponemos un poco de harina sobre nuestra mesa de trabajo. Muy poquita. Nos echamos aceite en las manos para poder coger la masa sin que se nos pegue, ya que está muy húmeda. Y simplemente la cogemos de los extremos, lo doblamos hacia el interior y hacemos lo mismo con el otro extremo. La dejaremos doblada 5 minutos más. Cogemos 3 tuppers, ya que esta masa da para 3 unidades de pizza. Y lo impregnamos muy bien con aceite de oliva. Si queréis, también una rasqueta para ayudaros a coger la masa. Dividimos nuestra masa de pizza en 3 porciones iguales y cada una la guardamos en un tupper. Lo cerramos muy bien y lo guardamos en el frigorífico de 1 a 3 días. Lo podréis dejar fermentando todo ese tiempo. Nosotros la dejamos solamente un día. Y mirad, veréis que la masa crece dentro del molde. No hace falta amasarla porque se amasa sola dentro del frigorífico. La añadimos en un papel de hornear al que habremos puesto un poquito de harina para que nos sea más fácil extenderla. También en este punto tenéis que precalentar el horno al máximo que tengáis calor arriba y abajo. Con ayuda de nuestras manos, extenderemos muy bien la pizza. Como veis, la masa es súper finita, pero súper elástica. Con lo cual, aunque parezca mentira, se hará grande, como una pizza de tamaño grande. Una vez que la tenemos bien extendida, tened cuidado de que no se quede ningún hueco. Le ponemos los ingredientes que más nos gusten. Nosotros la hemos hecho blanca con queso, en este caso duele ración de mozzarella, calabacín, champiñón, jamón de york y un poco de albahaca. Pero podéis poner tomate, carne, atún, piña, lo que más os guste. Como si la queréis hacer dulce. Le añadimos un poquito de aceite de oliva por encima. Y mirad, nosotros la ponemos en una tabla o en una bandeja que sea bastante grande. Abrimos nuestro horno y la colocamos justo encima de la placa del horno, sin ninguna cosa más. Directamente sobre la placa, que estará a máxima temperatura, muy caliente y que hará como si fuese un horno de piedra. Pasados dos o tres minutos, la vais comprobando, cuando veáis que ya empieza a tostarse por abajo, con mucho cuidado la pasáis a la bandeja del horno. Y la colocáis en la parte de arriba. Aquí la dejaremos cuatro o cinco minutos más, hasta que termine de cocinarse por completo. Y estos serán los dos trucos para que nuestra pizza quede perfecta, súper crujiente, finita y deliciosa. Os prometo que si seguís el paso a paso, os quedará igual que a nosotros. Mirad. Y ahora lo mejor de todo, madre mía, como aquí va. Mirad cómo queda. A mí me recuerda la masa a las pizzas de Nápoles, a las auténticas. Súper finitas. Vamos a probarla. ¿Te gusta ella? Mmm. Súper buena. Esta es nuestra receta de pizza favorita. Como veis ya hemos hecho blanca, porque por lo menos a mí me gusta más. Entonces hoy, el no era a mí, la pizza es blanca. Pero os podéis poner todos los ingredientes que quedáis con tomate, sin tomate. Con verduras. Más guarra, lo que más troquenáis. Como siempre, si hacéis la receta, etiquetándose en Facebook, en Twitter, en Instagram, con la foto que hagáis. Para que la compartamos con el resto de seguidores. Entonces, dejad comentarios, dudas, si os ha gustado, por supuesto, dejadnos un like. Suscribíos al canal, que es gratis. Y nada, que nos vemos que acabamos poniendo la pizza y nos vemos en el siguiente vídeo. Besito. Comprisa. Mmm. Comprisa. Comprisa. Comprisa.